¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Chavales, chavalas, aquí su compañero Chopper830 y con un nuevo video así, un nuevo video después de tanto tiempo Y como bueno, pues ya para observar en el título del video, pues ya Este video es para informarles, bueno, más que nada que ya voy a empezar a tener más actividad en el canal Para que no lo quede estancado y abandonado ahí como si nada Y pues puede ir subiendo videos, no del diario Me gustaría subirlos del diario, ver eso ya del tiempo que disponga Pero como antes, pues no disponía de tanto tiempo y ahora ya dispongo más de él Pues me gustaría meter actividad en el canal y pues cosas así, ¿vale? Para empezar, quisiera que ustedes, bueno, los pocos que viven el video Sé que son muy, muy poquitos suscriptores en el canal Y me gustaría ir subiendo esa cantidad de suscriptores Ahorita no creo que pase de los 150, por ahí ando Y la verdad me gustaría que los poquitos que ven el video Más que nada apoyarme con un like y con un comentario sobre esto, lo siguiente, ¿vale? Recomendaciones de dos tipos, ¿vale? Sobre la primera, sobre qué programas me recomiendan para empezar a grabar la pantalla de la computadora Pues, este, qué programas me recomiendan que no estén tan pesados Y no esté una dificultad tan alta de manejar Y que me digan, oye, pues hay un tutorial sobre este programa Velo y descárgalo, es muy bueno, o cosas así, ¿no? Para poder empezar a grabar la pantalla de la computadora Y ya subir videos de tutoriales y gameplays Más que nada, porque eso es lo que me quiero especializar en YouTube, ¿vale? En uno que otro vlog, pues ese ya con el celular sería, ¿no? También la otra recomendación sobre qué juegos me recomiendan, ¿no? Que no cuesten más que nada, porque yo no dispongo de tanto dinero en estos tiempos Y no creo tener lo suficiente para comprar un juego en la computadora También necesito una capturadora, porque me gustaría subir de la consola Pero eso ya es más adelante, ¿vale? Entonces, recomendarme juegos, que digas, oye, este juego está muy bueno Está gratis en internet, descárgalo Aquí hay un video para que veas cómo se descarga, cómo se instala y todo Y juégalo, haz gameplays de ese, porque es un juego bastante bueno Y te lo recomiendo, ¿vale? Cosas así como, tanto como los juegos y los programas para la captura de la pantalla Y cosas que vayan de la mano con eso, ¿no? También porque, la verdad a mí me gustaría empezar subiendo videos de, no sé, de Pokémon Me dio la gana, Pokémon es mi juego favorito de todas las consolas, se puede decir De la computadora, de todo, o sea, de todo es mi juego favorito Pokémon Y me gustaría subir gameplays de Pokémon, no sé qué Pokémon, porque ya hay ciertos Pokémones que ya están muy tocados Pero, pues, un Pokémon diferente, ¿no? Me gustaría, no sé si a ustedes también les gustaría, y pues, decírmelo en los comentarios Y, no, oye, sí, sabes que es buena idea que subas Pokémon, súbelo, a mí me gustaría verlo Y cosas así, ¿no? Para que, pues, vayamos dando actividad al canal y vayamos paso a paso creciendo, ¿no? Y, pues, para que, más que nada para no tener el canal estancado Y, pues, tener un poco de actividad y un pasatiempo para matar, pues, el tiempo que tengo de sobra, ¿no? Porque, pues, ahorita no, no creo ocupar ese tiempo en algo importante Y me gustaría enfocarme en YouTube Y, pues, por eso les pido las recomendaciones, ¿vale? Pues, esto ha sido todo de este video Y, bueno, a los pocos que los vean Muchas, muchas gracias Y, pues, aquí ya estoy de regreso Voy a empezar a subir actividad Y voy a esperarme a lo mucho una semana Para ver los comentarios y todo eso De las recomendaciones Y, ya, depende de eso, pues, ya me voy a ir En base a A lo que voy a subir, ¿no? Y, bueno, pues También Muchas gracias Y, bueno, es todo, la verdad Son solo esas las recomendaciones Muchas gracias Y, bueno Espero sus comentarios Y me regalan un pequeño like Suscríbanse si son nuevos al canal Ah, otra cosa también Por ejemplo, si ustedes ya están suscritos al canal Y Conocen a un amigo O un primo, no sé Que sepa de programas así Para grabar la pantalla O de juegos gratis Que estén bastante buenos Pues, decirles, oye Preguntarles, oye, pues ¿Qué programa o qué juego me recomiendas? Así Y recomendármelo a mí Para yo poder Ejecutarlo Y subirlo Y jugarlo Y pasármela bien con ustedes Los pocos que Que lo vean Y ya, ¿vale? Muchas gracias Entonces, like Si son nuevos Suscríbanse Recomiendan el video Y espero sus comentarios ¿Vale? También en la Si puedo en la descripción Les dejo mis redes sociales Tanto Twitter, Facebook Y Ask Se los dejo también ahí El Facebook es personal ¿Vale? Ahí para que me vayan agregando Y pues vayamos Un poco socializando ¿No? Pues no sé la verdad Si no, nomás les dejo Twitter y Ask ¿Vale? Pues esto ha sido todo Y muchas gracias por ver el video Y nos vemos a la próxima Un saludo a todos Y Chao Si, señor